Yo quiero salvar todo mi mundo, salva, salva, salva al Perú, salva, salva al Perú Yo quiero salvar a mi planeta, salva, salva, salva al Perú, salva, salva al Perú Deja que yo te cuente hoy, lo que está por pasar Con algunos animales que ya, ya no existirán más Vienen de todo el mundo porque somos noticia Y cuando llegan aquí, solo encuentran que ya muchos no los hay Yo quiero salvar todo mi mundo, salva, salva, salva al Perú Salva, 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 yo quiero salvar todo mi mundo Salva, salva, salva al Perú, salva al Perú Algo todos tenemos que hacer, conservar lo que hay Otro humiguero, chinchilla, nutria, muchos animales más Todos los que están en el mar, tortugas y delfines Que se mueren al tragar, bolsas que nosotros arrojamos, arrojamos al mar Yo quiero salvar todo mi mundo, salva, salva, salva al Perú Yo quiero salvar a mi planeta, salva, salva, salva al Perú Salva, salva, salva yo quiero salvar todo mi mundo Salva, salva, salva al Perú, salvo, salva al Perú Yo quiero salvar a mi planeta Como los que están en el mar Tortugas y delfines Que se mueren al tragar Bolsas que nosotros arrojamos Sin perjuicio al mar Yo quiero salvar Todo mi mundo Salva, salva, salva al Perú Salva, salva, yo quiero salvar A mi planeta Salva, salva, salva al Perú Salva, salva, yo quiero salvar Todo mi mundo Salva, salva, salva al Perú Salva, salva, yo quiero salvar A mi planeta Salva, salva, salvalo ya, salva, salvalo ya